¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Inter Miami recibe a Monterrey por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones con Kaká. Sin Lionel Messi en la lista, los dirigidos por Tata Martino han encajado con derrotas en tres partidos. Ahora afrontarán un torneo internacional con la intención de conseguir otro título en sus palmares. Este duelo por los cuartos de final se jugará hoy miércoles 3 de abril y está programado para jugarse a las 18 horas hora MX. Sin el lesionado Messi, el Inter Miami empató este sábado en un tanto de 1-1 en su cancha ante el New York City. Y FC con el quinto gol del uruguayo Luis Suárez en la temporada MLS. Rayados viene de perder ante Chivas en un 2-0 como local y perder el liderato de clausura 2024 de la Liga MX con América, quien tiene mejor diferencia de goles al tener ambos 28 puntos. En su historia, Rayados se ha medido ante 11 equipos de la MLS como LAFC, la Galaxy, Columbus Crew por mencionar algunos, con un saldo de 16 victorias, 2 empates y 4 derrotas. El cuadro de Inter Miami tiene apenas un antecedente ante un conjunto de la Liga MX con triunfo de 2-1. Así es amigos, este enfrentamiento ya está a darse en unas horas. Déjame saber cómo crees que será este encuentro y cuáles crees que serán los resultados. Házmelo saber en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima. ¡Gracias!